Muy bien, y seguimos con más de Mi Parque, tu casa, y vean, hecho en Medellín, y me encanta esa sección porque amo apoyar a los emprendedores, hacerlo a través de mis redes sociales, hacerlo a través del programa Mi Parque, tu casa, porque Telemedellín le apuesta a los emprendedores de nuestra ciudad, y por eso saluda a una mujer que como familia se unieron para sacar este emprendimiento adelante. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Manu, súper bien, muchas gracias por la invitación. Una mujer muy bella, y cuéntanos un poquito de ese emprendimiento para que ya estamos viendo qué artículos hay acá, precisamente en el sofá de Mi Parque, tu casa, pero ¿cómo surge el emprendimiento? ¿Por qué es familiar? ¿En qué momento se unieron y dijeron, bueno, vamos para adelante con esto? Yo creo que surge en la mejor época que tenía que surgir, en plena pandemia, somos uno de los emprendimientos que nace en todo este proceso de COVID, con mucho susto, porque tanto mi esposo como yo nos aprendimos el empleo justo en ese momento, y decidimos invertir en nuestro futuro, en nuestro proyecto, y aquí vamos con confección de todo tipo de lencería a la medida para decorar toda la habitación. Claro, entonces uno dice, a uno, yo sé que las antioqueñas y los antioquinos nos gusta tener la camita bien linda, bien puesta, bien de todo, y ese emprendimiento le apuesta precisamente a tener bien decorado, pero entonces ahí es cuando uno empieza a aprender más del tema, no es solamente cualquier tela, cualquier decoración, sino qué otros artículos o accesorios tienes en tu habitación para que combinen con eso, y si no tienes, ¿qué le puede aportar la cama con esos accesorios? Entonces, cuéntanos un poquito de lo que vemos acá, para que después veamos unas imágenes y nos enseñes más con el emprendimiento que tienes. Súper, y sabes que ahí mencionas algo súper importante, y es que de hecho en cuarentena nos dimos cuenta que las personas al pasar tanto tiempo en casa, como que ya le ven importancia a tener una habitación bonita, una cama agradable para pasar el tiempo. Es que no hay nada más rico. Total, poder descansar en una cama cómoda. O sea, llegar a trabajar y llegar a ver una cama revolcada. Ah, no, 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 no. No descansar. Vean, la ceja de una, vean, para arriba. Entonces, uno llega, su cama linda, bonita, si hay que quitar todo, sí, pero está limpia, fresca. No, yo soy... Con un buen aroma, que cuando uno llegue el aroma como que lo arrulle y lo ponga a descansar a uno de verdad. Entonces, empieza a jugar uno con piezas como los plumones, las sábanas, los duvets, la cojinería para darle un toque pues como bonito, como decorativo, y que le ayude tanto a tener una cama agradable como tener una cama también bonita pues como al ojo y que pueda estar cómodo uno siempre en la camita. No, 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 no. Es que aquí estamos viendo, estoy enamorada de este tipo de tela y además porque yo te tengo que contar algo. Yo tengo, tú lo sabes, perro, gato. Eso es perfecto para ti, definitivamente. A eso iba. Hay telas que nos ayudan a las personas que tenemos mascotas en casa. Sí, de hecho, mira que toda nuestra cojinería, como les decía, nosotros confeccionamos todo directamente de forma muy artesanal en casa. La cojinería que tiene Manu es una cojinería importada y son pet friendly. O sea, si nosotros también tenemos gaticos en casa, yo sé que Manu tiene a Buda y tiene también a sus gatos las garritas, siempre hacen pues como que uno tenga susto en este tipo de decoración. Pero estas telas son súper finas, ayudan a que ellos pues no maltraten la lencería. Entonces, cero problema con eso. Muy bien. Y por acá, ¿qué estamos viendo? ¿Esto es un qué? Este es un plumón. A ver, abrámoslo. Los plumones, yo creo que son producto tendencia ahorita para tener una cama tipo de hotel. O sea, que cuando estamos en un hotel nos encanta tener esa lencería bollonadita que arropa súper bien. ¿Pero esto cubre la cama o yo con esto me puedo cobijar? Ambas. Ambas. De hecho, tip de limpieza. Los plumones necesitan para su mejor, digamos, conservación un duvet, el cover duvet. El cover duvet se lava como la lencería normal. Se es enlocado ocho días, sagradamente lavamos. El plumón se puede lavar tranquilamente tres veces al año porque no está en contacto directo con nosotros. Entonces, para que dure más, para que su relleno no se afecte. Son súper chéveres, son arropadores, son abollonaditos y le dan a la cama una apariencia espectacular. Otra hotelera que a todos nos gusta. Total. Que es como que hay, qué rico la sábana, todo lo de los hoteles. Bueno, muy bien. A ver, doblemos por acá para que sigamos con lo siguiente. ¿Aquí qué tenemos en las almohadas? Bueno, aquí tenemos, aquí hay dos productos, digamos, que son muy de excelente calidad. ¿Qué es? Uno, las fundas en satín, que también es un producto tendencia y que nos encanta a nosotros las mujeres porque cumplen tres funciones súper chéveres. Entonces, la seda y el satín nos ayudan que al momento de dormir no se nos hagan esas arruguitas del sueño que cuando nos levantamos tenemos literal la sábana marcada en la cara. Entonces, esta nos ayuda mucho a que esas arruguitas del sueño pues no aparezcan, ¿cierto? Nos ayudan con el frizz del cabello. Eso te iba a decir, también conocí por medio de un profesional de la fibra capilar que la seda ayuda y sobre todo también a las crespas, ayuda mucho con eso. Entonces, no se levanta uno con el pelero, sino que como bien peinadito porque nos ayuda a controlar el frizz. Y no absorben pues por la noche si nos aplicamos como las cremitas de la cara y todo esto para dormir bien. Ellas tampoco absorben pues como esta oleosidad de los productos, entonces son súper, una super opción. Además que, o sea, si tenemos una cama súper tendida y tenemos unas fundas en satín, mira que le dan un toque muy bonito a la cama. Claro, y ahí también entra a jugar el tema de los cojines, que no tienen que ser los tres mismos cojines iguales, sino que uno puede variar entre uno y otro. La idea es tener texturas, que puedas tener algo un poco más sobrio atrás y que adelante, los cojines que tengas adelante sí tengan un poco más de textura para que le den color a la cama. Ahí estamos viendo unas imágenes también de otros tipos de fotografías, de estampaciones que estamos viendo. Bueno, nosotros manejamos dos tipos de telas para nuestra lencería. La primera es algodón de 500 hilos. Ese es algodón 100% y viene solo en tono blanco para poder garantizarles a nuestros clientes que es algodón sin poliéster. Y el otro es polialgodón que nos permite, pues como es muy versátil para todo lo que es la estampación, los colores y aunque tiene cierto contenido de poliéster, son muy finas, son muy frescas, son cómodas, no acaloran, que es tan complejo con el clima de nosotros que no sabemos si hace calor, si hace frío, si. Entonces, eso nos da la versatilidad de tener varios diseños. Laura, hagamos un resumen ejecutivo, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que tenemos todo el tema de los cojines, del duvet, tenemos las almohadas y las fundas de satín, deliciosas, que uno como que solamente quiere tocarlo y hablemos de algo tan importante como la fragancia. ¿Ustedes le están apostando a esto? Sí, mira que nosotros identificamos algo, Manu. Nosotros queremos que esto sea una experiencia de descanso para nuestros clientes y empezamos que cada uno de los sets que enviamos a donde los clientes los perfumábamos y notamos que todos nos decían, huele muy rico, huele, mira, venden la fragancia y nosotros no, no la vendemos, es nuestro sello, es nuestro sello, pues la sacamos también y ha gustado muchísimo y son fragancias que son relajantes, entonces, precisamente lo que decías ahorita, uno llegar cansado del trabajo, bien agotado y llegar simplemente a acostarse en una cama, pues no, queremos que sea una experiencia, que descansen bien, que huela delicioso, tiene notas con aceites esenciales que, te ayudan a conciliar mejor el sueño, entonces, es otro de los productos que nosotros siempre recomendamos. Entonces, yo tengo la cama así y... Ya, llegamos, perfumamos todo y todo listo para dormir. Uy, qué delicia. Y por la mañana también, se levantan, eso sí, dejen ventilar un poquito la cama cuando se levanten para que todo el tema, pues, de los ácaros, es bueno darle un respiro a la cama, tienden la cama bien hermosa, perfuman y ya. Qué rico. Yo quiero saber un poquito como la limpieza y el lavado de estas, de estas prendas o artículos, porque estamos viendo que todos son diferentes telas y lo que queremos es que nos conserve, porque queremos tener bien tendido todo. Entonces, ¿cuáles serían? La recomendación, digamos, la ropa de cama y sobre todo nuestras telas que son muy finas, son muy buenas, no hay ningún problema con el lavado habitual que siempre estamos acostumbrados a hacer en casa, ¿cierto? Lo que sí son las prendas tipo seda y la cojinería, sí es un lavado delicado. Yo, personalmente, yo sugiero que todas las prendas en satín se laven a mano con un jabón suave, ¿cierto? Para que puedan, pues, digamos, como que perduren, perduren mucho más. Y con la cojinería hay una recomendación y es como un tipsito. En el primer lavado, dejen sumergido la fundita del cojín, diez minuticos en vinagre, por ejemplo, para que el color no se deslave con el tiempo, porque de igual manera son telas que tienen ciertos tintes y que pueden ir soltando un poquito su color, entonces eso hace que el color de la cojinería se avive mucho más. Ese es un tipsito de lavado. Me encantan esos tips, me encanta poder ver este emprendimiento como sale de adelante. Por favor, regálanos redes sociales, regálanos la línea telefónica, dale, por favor, todo lo con esta cámara, vende este emprendimiento, pero véndelo con amor, con el amor que está hecho, obviamente, desde que empezaron desde el momento uno en pandemia. Pues yo creo que más amor de hacer las cosas literalmente de forma artesanal, confeccionamos a la medida todos, todos nuestros productos, hacemos inclusive sets a medida, si tienen camas especiales, yo creo que este es el lugar, aquí pueden llegar y hacemos todo de acuerdo a su gusto. Nos encuentran en Instagram como arroba bicotón, B-E, cotón con doble T, y nos pueden escribir por el WhatsApp también, 301-524-89-81, que yo los atiendo, yo les hablo, me encanta poder conversar con ustedes y asesorarlos de verdad, para que se lleven una muy buena lencería. Cuando, no tenemos que hacer precios, pero son precios justos, son precios accesibles, tenemos de todo. Desde 78 mil pesos hay productos, o sea, las fragancias son súper económicas, son a 17 mil, entonces yo creo que aquí hay para todos los bolsillos. Qué rico, eso me gusta mucho. Yo quiero que tú, Laura, des esa recomendación final, frente a la situación que están viviendo, pues ellos tenían otro nombre de marca, ¿cierto?, que no la vamos a mencionar, y pasó la situación que cuando fueron a registrar, que cuando fueron a hacer, pues ellos habían trabajado fuertemente por esa marca, y ya no la pueden utilizar, y les tocó transformarse y llamarse como se llama ahora, que es B-Cotton, ¿cierto?, entonces esa recomendación también para los emprendedores, y también la invitación para que ustedes ahora los apoyen con esa, digamos, nueva etapa que tienen en el emprendimiento. Esa nueva etapa viene cargada de una nueva imagen, hemos trabajado muchísimo en poderles mostrar a ustedes algo elegante, sofisticado, que les guste, que sea muy, muy bonito y agradable, ¿cierto?, es verdad, ese cambio de nombre nos pegó un poco fuerte, entonces ahí les pedimos el apoyo, síganos en nuestras redes y conozcan un poco de nuestro contenido, y a los emprendedores, sí, la asesoría legal al momento de montar el emprendimiento para que desde el inicio lo hagamos bien, es súper importante, que tengamos un nombre que se pueda registrar, que todo pueda fluir como es, para que todo, pues como les decía, digamos que hacer las cosas bien desde el inicio. Muy bien, ¿cuál es el arroba? Arroba B-Cotton.co. ¿Y el WhatsApp? 301-524-8981. Muy bien, felicitaciones Emprendedora, felicitaciones a esa familia, que les vaya muy bien, y las puertas abiertas de mi parque, a tu casa.